No estoy en temporada de campaña, no señores, nosotros somos servidores públicos mandados por el pueblo Y cuando el pueblo ordena, hay que cumplir, por eso ya mencionaron de la maquinita que limpió este espacio Y ahora no sé cuál será la idea también, por ejemplo, si es que aquí todavía no van a poner algo Por ejemplo, yo veo en esa entradita que en verano hace el polvo, no tanto, la entrada y salida de los vehículos Colocar un poquito de ese material que sacamos de la misma carretera, de la ría principal Esto está amontonado en Palmira y tenemos en Guamote también Y eso ya desde ya Por eso le dije, señor presidente Señor secretario, yo le dije, ustedes son los dos, parece mentira, digo A terreno de ustedes creo que quieren llevar, digo Pero ahora, ahora creo hermano, siempre hay que, siempre hay una primera vez Compañeros, el apoyo moral también es muy importante No es solo apoyo económico Por eso me invito a socializar, a estar muy conscientes de construcción de las casitas Respetando las reglas desde el eje vial 25 metros, por favor Para que no tengan problema en futuro Eso no es nuestra competencia, eso es del Ministerio de Transportes y Obras Públicas Pero recomendamos, porque deseamos el bien De hecho, el asentamiento de las casitas Hagan de la mejor manera Compañeros, igual como ya, creo que es la misma gente que estamos aquí Cuando en pandemia, implantaron la feria acá arriba Nosotros queríamos empezar ya a planificar No improvisando así de noche a la mañana Planificar Primerito, ¿qué teníamos que hacer? Hacer por dónde es la bajada para desviar las aguas hervidas Queríamos ver dónde se puede hacer por lo que es Entonces, son cositas que nosotros hemos dado idea Nosotros hemos dado criterio Pero este es un proceso, no es de noche a la mañana, compañero Pero de mi parte, cuanto no quisiera Esta ruta, no sé hasta dónde Siquiera alumbrado público, como pusimos en la entrada de Totorillas Eso también es una voluntad política De coordinar con el gerente de la empresa eléctrica Y que haya disponibilidad de parte a parte Parece que no hay luz, ¿no? Aquí No hay luz, hermano No hay luz No hay luz No hay agua No hay agua ni luz Gracias, compañeros Gracias, compañeros Bueno, yo creo que esto La cantidad de miembros, socios De diferentes comunidades Tienen fuerza, compañeros no solo para exigir en la alcaldía sino en otras instancias también con todo el cariño con todo el respeto creo que los líderes deben ser tan insistentes tan exigentes y deben tener esos nexos, esas amistades nosotros igual podemos recomendar si ustedes están buscando algún proyecto en algún otro lado aunque sea con una cartita de respaldo decirme, si ya colocamos si quiero una bolquetita de material eso nosotros vamos a estar muy tranquilos cualquier situación cualquier inquietud algo que no quedemos claros como este es el primer acercamiento vamos a superar vamos a seguir avanzando ustedes saben compañeros los viernes mi ruta es en el campo siempre ahorita estamos yendo a una comunidad de Atapos porque ante ayer creo o el martes por ahí hubo un incendio una casita y acabaron todos gestionamos en gestión de riesgos cositas materiales que está cargando esa camioneta vamos a ir a entregar vamos a ir a entregar vamos a ir a entregar cuál es la cantidad de socios que necesitan cualquier aporte aquí hoy voy ya viendo y conociendo gracias señor presidente llegará nomás con toda la confianza las oficinas de la alcaldía para cualquier tipo de trámite acercamiento cualquier diálogo siempre están abiertos para todos compañeros por eso de mi parte queremos gestionar luz eléctrica y botarles de material creo que este año si quiere eso puede lograr listo la otra arriba es la otra arriba la esquina nos lo queremos al otro lado aún no está aplanado de en el mes de julio en el mes de julio antes de fecha conmemorativa de cantonización antes de agosto vamos a delegar engiero civil jefe de maquinaria de obras públicas que venga con ustedes coordinando que vengan con aparatos que midan qué maquinaria necesitan cuántos días va a demorar y con eso para poder comprometer ahorita no puedo comprometer porque primero no conozco el terreno y yo no soy técnico yo solo dispongo órdenes para que los técnicos trabajen compañeros eso es de mi parte y esperamos que esta reunión de acercamiento sea válido eso es de mi parte Dios te pague a todos dialogando seguiremos trabajando yo ya me imagino aquí un toro de pueblo sería bonito eso también eso también ahora como la guata es gratis dios le pague entonces cualquier trabajo se hará en el mes de julio levantamiento topográfico para calcular cuántos días y qué maquinaria es lo que necesitamos dios le pague no puedo expresar más porque como dijo el hermano las competencias no nos permiten son otras instancias que tienen que intervenir pero cuando hay voluntad política aunque sea mínimo sí podemos colaborar dios le pague mucho gusto y muchas gracias gracias Chau